La actualidad del comercio en nuestro departamento, en el departamento de San Martín. ¿Qué nos puede comentar con respecto a ese tema? La verdad que gracias a Dios se ha podido mantener la apertura, que eso es fundamental. Y ahora se está debatiendo básicamente el tema de los horarios. En la zona centro se dispuso que a partir del primero de marzo, a partir del lunes, iba a ser horario corrido. No así en el departamento. Siempre venimos justamente hablando de este tema, que el departamento y los departamentos, los territorios, no tienen la misma realidad que el centro. En el centro por ahí tenés mucha venta mayorista, en cambio en los departamentos no. La gente por ahí en el departamento está acostumbrada a la siesta. Así que bueno, la opinión en general de los comercios, de los comerciantes, es muy variada. Pero lo que sí se podría decir que como mayoría se pide el respeto, que cada uno pueda optar o elegir cuál es el horario que quiere realizar. En el invierno es más potable o más posible hacer un poco de extensión horaria. Pero lo que pudimos ver el año pasado, que entre las 13.30 y las 15.30, la gente desaparece. O sea, son esas dos horas, por lo menos esa brecha, que aunque tengas el negocio abierto, el comercio abierto, es más lo que gastás que lo que ganás. Pero, a ver, si se da esto, obviamente hay que adaptarse y demás, ¿no? Digo, también puede beneficiar al comercio en cuanto a decir, bueno, a ver, trabajamos de corrido, pero hacemos promociones para que la gente venga, por ejemplo, en el horario de siesta, como decía usted, que no hay nadie. Sí, o sea, es todo cuestión de desarrollo de la creatividad. También es ir viendo el día a día cómo va evolucionando toda esta situación pandémica. El día viernes, en la noche, se hizo la presentación del CIPEP, que es un centro de estudio e investigación territorial, a cargo del señor Dante Romano, que es el secretario de la Cámara. Estuvo presente el señor intendente, estuvo presente el presidente de la Federación Económica Mendocina. Lo que se pretende con este proyecto es trabajar sobre el estudio del territorio, darlo a conocer, ver cuál es el potencial que tenemos como zona para poder posicionarnos y para que realmente el este pueda ocupar dentro de la provincia el lugar que se merece.